Música Hablar del Sumaccausay es hablar de la cotidianidad de la vida, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de nuestras formas propias de vida, sin imposiciones y sin prejuicios. Es dedicar la vida entera a ser felices, haciendo lo que nos gusta y lo que alegra nuestro corazón, cultivando la tierra y nuestra mente, celebrando las fiestas y relacionándonos con los demás, respetando sus formas de vida y su pensamiento, en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Evitemos acciones negativas y malos momentos y en su lugar vivamos a plenitud cada momento, ya que esta nuestra vida es pasajera y momentánea, comparado con la eternidad de la muerte. Estimados amigos, comparto un poquito de poner en práctica la economía popular y solidaria, que ejercida de una forma armónica y responsable, nos hace también alcanzar el Sumaccausay. ¡Gracias! 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 Nuestros pueblos, generación tras generación, han sabido transmitir sus conocimientos, para que nosotros, sus hijos, ejerzamos con responsabilidad las acciones que emprendemos para sostener la vida. Esta sabiduría nos invita a cuidar la Madre Tierra, produciendo de una forma orgánica para garantizar la soberanía alimentaria, haciendo de nuestros cultivos verdaderos espacios de admiración y alimentación sana, que conjugadas con la naturaleza y la cultura, invitan a propios y extraños a ser testigos del Sumaccausay. ¡Gracias! La armonía que encontramos en la música y en las diferentes artes son la expresión cultural que cultivamos los pueblos en las comunidades. Estas expresiones, además de fortalecer la cultura, forman parte también de la economía popular y solidaria, que al ser ejercidas con responsabilidad y de una forma organizada, logran la exposición y el intercambio en ferias artesanales, compartiendo de esta manera con el pueblo. A través del programa Taripana desde Saraguro, la tierra del maíz, presentó para ustedes Franklin Kishpe.